En el Hospital Nacional de San Marcos, Dr. Moisés Villagran Mazariegos, preocupado siempre por la atención a la población márquense, este año se reforzó el servicio de dermatología, el cual se encuentra funcionando desde el año pasado en el edificio de consulta externa. Estamos preocupados siempre por la atención e ir aumentando nuestra cartera de servicios, este año nosotros ofertamos también el servicio de dermatología, que venía funcionando desde el año pasado, pero hoy estamos un poquito más reforzados en este sentido, tenemos un dermatólogo que atiende de 8 a 12 todos los días de lunes a viernes en el área de consulta externa, y esto para nosotros es muy importante también porque el dermatólogo lo que hace es ver al paciente y dar la receta, y el paciente está en libertad de poder ir a comprar sus medicamentos donde mejor le parezca, hay muchas farmacias, acá en la cabecera departamental de San Marcos se vienen productos dermatológicos, no solamente alguna persona, y esto pues a la larga hace que los precios se abaraten porque los productos dermatológicos a veces son algo bonerosos. Por otro lado, nosotros también ya contamos con un servicio de otorrinolaringología, también contratamos los servicios de un cirujano que es otorrino para ver problemas de oídos, ahora él ya puede operar oídos, él ya puede operar nariz, porque nosotros no tocábamos nada de nariz, hay tantas hipertrofias de cornetes, por ejemplo, desviaciones de septum y fracturas antiguas, que él se va a encargar de corregir todo ese tipo de problemas, y todo lo que es garganta y narinja también tiene dentro de su capacidad, su formación que tiene, y yo creo que esto para nosotros es algo muy positivo, poder incorporar, porque nosotros antes acá, nosotros los cirujanos generales operábamos todas las amígdalas que venían aquí al hospital, pues hoy ya se cuenta con ese servicio y creo que para la población es importantísimo, ya no van a tener que viajar a la capital o viajar a Quetzaltenango para tratar de buscar ese servicio y resolver todos los problemas que son tan frecuentes de oídos, nariz y garganta. Trabajando por la salud de Guatemala, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.